Creencia que se presenta como científica, pero no puede demostrarse y pretende conocer el destino de las personas por el estudio y la posición del movimiento de los astros. A ver, astrología, astrología. A ver, Rodrigo, Rodrigo, creo que vamos a tener que escribirlo otra vez al diario. La 7 vertical y la 14 horizontal. Estamos en vivo. Amanece, no. ¿Cómo que estamos en vivo? Estamos en vivo, Juan Manuel. Ay, huelgo, ¿por qué estamos en vivo? ¿Por qué no me avisás? Por Dios, producción, por favor, este tipo se tiene alta. Hola, soy Juana Manuela. En mi aquí nuevamente. Es verdad que muchos de ustedes se han sentido extraviados ante tanto bombardeo de falso conocimiento. Pero no se engañen. Nada más eficaz para encubrir la verdad que atiborrarnos de información corrompida. Este tema lo vamos a profundizar más adelante porque es muy complicado. Rodrigo, necesito que anotes todo lo que le meten en la cabeza a los idiotas que nos siguen, por favor, para profundizarlo en el próximo capítulo que hagamos. Anota. Bueno, volvamos al tema de la astrología, que es lo que nos compete. Vamos a analizar, por ejemplo, el planeta Saturno. Saturno, para la astrología tradicional, es un planeta maléfico. Saturno representa el dolor. ¡Qué patraña! ¡Qué falsedad! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Saben lo que es Saturno? ¿Saben? Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Que está a más de 1.2 millones de kilómetros de la Tierra. Y que tiene un bonito sistema de anillos que pueden ir muy bien en la cuna de un bebé, como un móvil. ¡O en una piñata de cumpleaños! ¡Eso, Saturno! ¿Saben qué pasa? Que es muy fácil echarle la culpa a Saturno. ¡Claro! Si vos te echaron del trabajo porque te rascabas los huevos todo el día, la culpa es de Saturno. O que chocaste el auto porque manejas como el tuje. Así, los imbéciles como vos, como vos, como vos, marido Chú, usan la astrología para decir que son imbéciles por culpa de las estrellas. ¿Cómo puede ser? Estamos en el siglo XXI. Ustedes puedan creer que alguien a esta altura pueda creer que... Las inundaciones son el llanto de una miserable diosa. ¡No! Y sin embargo, todavía hay gente que cree que esas rocas inertes flotando en el espacio pueden decidir tu destino. Roquitas, piedritas, piedritas flotando por el espacio. ¡Por favor! Si llevamos esta falacia astrológica al extremo, todos los corruptos podrían afirmar que ellos son víctimas de esta conjunción de estrellas y constelaciones que nunca quisieron quedarse con tu dinero jamás. Pobrecitos, es culpa de Saturno. Pobrecitos. Es más, cuando todos estos asesinos, ladrones y malandras mueran y se enfrenten al juicio divino, pueden hacerle una contrademanda a Dios. ¡Claro! Por incumplimiento de deberes como funcionario público, por habernos hecho nacer en un determinado signo. ¡Por Dios, qué locura! ¡Qué locura, por Dios! ¡Qué locura! ¡What are you with you? ¡Sale de ahí! ¡¿Qué haces ahí, carajo?! Bueno, bueno. ¡Ja, ja, ja! Me voy por la... Vamos a hablar de lo que realmente nos compete, que son los signos. Rodrigo, ¿qué nos tocaba hoy? Scorpio. Scorpio. Ah, Scorpio. Vamos a descuartizar a los que han nacido bajo este signo. ¡Scorpio! Los nativos de este signo son orgullosos, maliciosos, malintencionados, celosos, vengativos, poderosos, mala onda, atorrantes. ¡Y no lo digo yo! También lo dice la astrología tradicional. ¡Coincidimos! Este signo es Satán, Belsemú, la estrella matutina. ¿Qué más se puede esperar de a un signo representado por un arma y un insecto vengativo, venenoso, agresivo? ¡La escorpión! La astrología tradicional caracteriza este signo por lo profundo, pero no por su pensamiento reflexivo, sino por la oscuridad de su alma. ¡Ah, Scorpio! ¡Scorpio! ¡Un Scorpio! ¡Te hace un carnet de cerdo! ¡Con salsa de sinuera! ¿Sabes con quién? ¡Con Bey! ¡El charquito valiente! Son infames desde pequeños y no tratarán de ocultarlo. Los Scorpianos, pequeños Scorpianos, son infantes demoníacos con una mirada inquietante, una media sonrisa amenazante, pensando todo el tiempo en la próxima maldad que van a ejecutar. Como por ejemplo, tirarle la cola al gato, pegarle al pobre caniche pequeño, ese blanquito chiquito, con un camión durabil, derramar la leche en tu notebook, dibujar con un cuchillo en tu LED de 60 pulgadas. ¡Niños malos! Yo... tuve un hijo, Scorpiano. No sabíamos que tenías un hijo. Sí, pero ya no está más. ¿Cómo que ya no está más? Se fue con el padre a vivir, querido. ¿Qué pensaba? ¿Qué? ¿Vivís sola, Juana Manuela? Sí, sí, estoy sola. Vivo sola. Sola. No hay límite para la maldad de un Scorpiano. Y como la vida es corta, consideran que... un día es perdido si ellos no han sometido a alguna persona a sus ultrajes. Rodrigo, tráeme el bicho... el bicho Scorpiano. Dale, dámelo, Rodrigo, dámelo. Que te encariñaste ahora. Los Scorpios han sido puestos en este mundo para hacernos todos los días un poco más miserables. Troncha Toro para Matilda. Nelly Olson para Laura Ingalls. Thanos para el universo eterno. Después de todo este espectáculo, vamos a ir a lo que todos ustedes están esperando. Predicciones 2021 2021 para Scorpio. Scorpia o Scorpio. Este año 2021, Scorpiano, Scorpiana, Scorpianes, no solo te va a ir muy mal, sino que te lo mereces. De lo deseo yo, Juana Manuela, que te va a llamar. En el amor. El amor. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Si esa palabra no está en tu diccionario, Scorpiano Castellano. Tú no conoces de amor, Scorpiano. Tú eres malo, Scorpiano. Ustedes son malos maridos, malos hijos, malos padres, malos mecánicos dentales, malos jardineros, malos diosqueros, malos, malos, malos. Por eso te va a ir mal, Scorpio. Porque eres satán. Voy a cerrar con la frase. Para ti, Scorpiana, Scorpiano, Scorpianes. Rodrigo, la frase. Gracias, mi vida. Al que actúa con maldad, deseale suerte. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano la necesitarán. Buena frase, Rodrigo. ¿Vos te has pasado? ¿Por qué te sonar? ¡Sigue sonando, carajo! ¡Corten! ¿Me cansaron? Me voy a la mierda. Me voy a casa. Guarigo, chupen una pizza. ¡El vino! Me olvidaba el vino. Me voy. Me vino. Mi celular. Gracias por todo. Y no me sigas con la cámara, porque te conto. Aries. Petulante. Tauro. Obtuso. Géminis. Pretencioso. Wallyuaychú, ¿qué te he dicho? ¿Que no me sigas después del horario de trabajo? Bueno, ya está. ¿De qué signo sos, Wallyuaychú? Cáncer. Cáncer, justo nos toca cáncer. Manipulador. Vos manipulá bien la cámara, ¿eh? Quédate, quédate, querido. Sigoleo, ególatra. Bigota y mado. Libra hueco. Sagitario bobo. Escorpio, hijo de... No, malo, malo. Malo, escorpio. Capricornio, interesado. Acuario, ridículo. Piscis. Pusilánime. Ay, Wallyuaychú. Ay, Wallyuaychú. Ay, Wallyuaychú. Cáncer. Manipulador. Manipulador, manipulador. Manipulador, manipulador. Cánceriano, manipulador. 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 Gracias por ver el video.